Cuentos para niños y niñas felices de Alex Rovira y Frances Mirales 24. Los 10 tromedarios. No des nada por supuesto. Esta historia procede de una región del desierto y siempre se ha transmitido de padres a hijos. La sabían bisabuelos y abuelos y todas las generaciones la comparten para que su mensaje no se pierda. Cuentan que cada año pasaba un riquísimo sultán con su comitiva por un pequeño oasis. En la caravana viajaban sus guardianes, los sirvientes de palacio y los animales que había adquirido en los mercados. Todo tipo de aves, cabras o conejos. También estaban por supuesto los dromerarios, que los transportaban en su ruta. Los 10 dromerarios eran el tesoro más preciado para el sultán, ya que eran fuertes, resistentes y tenían buen carácter. Por eso exigía a sus sirvientes que los cuidaran con gran mimo. Por las noches, para que los dromedarios no pudieran escapar, los guardianes ordenaban a un sirviente que fijara estacas en el suelo y los amarrara. Una noche, el encargado de hacerlo había clavado la novena estaca, cuando un fuego en la cocina del campamento lo alertó. Allí trabajaba su hermano, así que salió a la carrera para saber si se encontraba bien. Resultó ser un fuego menor causado por una cazuela, con aceite demasiado caliente. Pero el caso es que el sirviente se olvidó totalmente de que había dejado un dromerario sin atar a su estaca. No fue hasta el alba, cuando al desvelarse en su tienda, el sirviente recordó el olvido y saltó corriendo muy asustado hacia el lugar donde estaban los animales. En aquel momento, otro sirviente le estaba comida y comprobaba que todo estuviera bien. El primero contó rápidamente los dromedarios y dio un suspiro de alivio. Cuando le contó a su compañero lo que había sucedido, el otro rió y le dijo, Ya sabes que los dromedarios son tontos y suelen seguir a los demás. Al ver que los otros estaban clavados a la estaca, ha creído que él también lo estaba. No es necesario que te esfuerces en hacerlo ahora. Pero lo más curioso sucedió cuando la caravana volvió a ponerse en marcha. Al arrancar las nueve estacas y desatar, los dromedarios bajo la atenta mirada de los animales, todos se levantaron para continuar la ruta. Pero el número diez ni siquiera se inmutó. Seguía tumbado en la arena, mirando con preocupación cómo los otros se marchaban. ¿Qué sucede? Preguntó el sirviente a su amigo. Bueno, igual que creía que estaba clavado como los demás, como no te has acercado a él para liberarle, piensa que sigue atado. El sirviente emuló entonces el gesto de extraer la estaca y el dromerario se incorporó y fue a reunirse con los demás. Siempre que cuentan esta historia, los padres preguntan a sus hijos si quieren ser como aquel dromedario que creía estar encadenado porque los otros lo estaban, o bien comprobar por sí mismos hasta dónde pueden llegar. Todos los niños contestan que no quieren ser como los dromerarios. En tal caso, nunca dejéis de mirar, escuchar y probar. Les dice quien les cuente esta historia. Sólo sabréis por vosotros mismos a dónde os lleva vuestra libertad. Para pensar y crecer, al igual que el dromerario está convencido equivocadamente de que está atado a una estaca, a menudo nos sentimos atados o encadenados, sin que en realidad haya una cuerda o una cadena que nos inmovilice. Se trata de ataduras que sólo están en nuestra mente o en la mente de otras personas que nos influyen y que nos hacen creer algo que en realidad no es así. Prueba de ello es lo que sucedió con la carrera de 100 metros lisos. Hasta que el primer corredor no logró bajar de los 10 segundos, cosa que consiguió el estadounidense Jim Haines en 1968, todo el mundo creía que era imposible superar la mítica barrera de los 10 segundos. Esa creencia era la estaca que tenía clavado a todos los atletas y en cuanto hubo uno que lo consiguió marcando un tiempo de 9.95 segundos, otros corredores lograron superar la barrera. Había caído la estaca invisible.